¡Oh, oh, oh! ¡Slamas! ¡Slami, salami, salami! ¡Oh, oh, oh! ¡Slamas! ¡Slami, salami, salami! Yo me acuerdo, yo me acuerdo que había así grupitos y el niño siempre se quería meter al baño a las niñas y las maestras desde la primaria. No, mijo, no te puedes meter. ¡Que se acerque para acá! ¡Que yo le encuentro la cola! ¡Que no quieras creer, ni me quieras parar bolas! ¡Ay, todo me acuerdo, güey, todo me acuerdo, la neta! Es que había las buenas computadoras que tenían sus jueguitos y el enciclopeo y todo eso y había unas que, pues, no tenían ni prendían y estaban enfrente de la maestra. ¡Avientan el puro cabeceo al cuervo! ¡Mira, cuervo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡A medio metro! ¡Échele mi medio metro! ¡Otra vez nos vemos las caras, viejo! ¡Te estaba esperando! ¡Otra vez nos vemos las caras! ¡Te estaba esperando! ¡Hakuna matata! ¿Te puedo pintar la fecha de la fecha de la fecha? ¡Una forma de vivir, sí! ¡Sí es! ¡Se la va a comer, ¿no? ¡Hakuna! ¡Ay, ay, 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 neta! ¡No esperabas que eso iba a pasar! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡No sabía que se le iba a caer lo del animalito! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué esperabas que pasara, que volara y te salías volando con él? ¿Hiciera una película llamada Bichos 2? ¡Dónde metí un rato! ¿Qué son estas cosas? ¡Ay, yo pensé que el señor la había tirado! ¡Oh! ¡No! ¡Candy perreo! ¡Candy perreo! ¡Tiene copyright! ¡No la voy a poner! ¡Candy perreo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Soy ese! ¡Soy ese, chat! ¡Soy ese! ¡Este sí es un Sigma! ¡Este es un verdero Sigma! ¿A qué va a ser el Papa? ¿A qué va a ser el Homero? ¡Ese filtro está mal hecho, eh! ¡Toma mal hecho ese filtro! ¿Y la tienes al precio? ¡Te la regalo! ¿Qué es? ¡Es una impresora portátil! ¡Ciento treinta y cinco dólares! ¿Cuánto dicen, chaval? ¡Échale, échale! ¿Cuánto dice usted? ¿Cuánto dice yo? ¿Cuándo diga usted? ¡Ándele, atínele, atínele, atínele! ¡Llévesela impresora! ¡Llévesela, llévesela, atínele! ¿Qué usted dice? Usted dice ochenta. Usted otro dice mil ciento treinta. Dos quinientos. O sea, yo digo que 135 dólares. Digo que va a ser unos dos mil ochocientos. ¡No! ¡No, mi hermano! ¡Tres mil ochocientos! ¡Dos mil ochocientos! ¡Muchas gracias, hermano! Te agradezco mucho, ¿eh? ¡Nos vemos! Dos mil ochocientos. ¿Te haces una impresora portátil donde imprimes cosas bonitas? Si le atinaste el precio, te la regalo. ¿Como unos cuatrocientos? ¡Mana, cuatrocientos! ¿Cuatrocientos robada, probablemente? ¿Cuatrocientos? No, duérmala. ¿Mil seiscientos? ¿Mil quinientos noventa y nueve? ¡No, mi hermano! ¡Ay, güey! ¿Que te cae uno seiscientos noventa y nueve? ¡Centos! ¿Cuánto? Es que no te puedo decir, no puedo decir en el video, pero muchas gracias, hermano. Ah, dos mil. No. No. ¿Tres mil pesos? ¡No! ¡Casti, güey! ¡Casti, güey! Neta, donde salga que eran mil cuatrocientos setenta y ocho pesos con cincuenta y siete centavos masiva. ¡Ja, ja, ja! Me voy a... ¿Qué eras, hermano? Era eso. Atinan al precio. ¿Sí? ¿Cuánto es? ¿Cuánto le echas? ¿Qué vale? ¿Cuánto vale? Mil ochocientos pesos. Sí, sí, casi, mi hermano. ¿Mil cuatrocientos? Sí, güey. ¡Casti, güey! ¿Tres mil? No. ¡No, pues cuánto! Más abajo, más abajo. Dos mil quinientos. Más abajo, era más abajo. Ah, voy a darle dos mil quinientos. No, mi hermano. Un trescientos cincuenta a trescientos setenta. No. Es arriba de mil. Amiga, ¿tienes el precio? Dos mil mil quinientos. No. Es que era un número. Di un número, di un número. Mil quinientos. Mil quinientos. ¿Aquí era el precio exacto? ¡No duérmete un rato, Islas! Mil quinientos treinta. Mil quinientos veintinueve costaba. Mil quinientos veintinueve. No, 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 no. Duérmete un rato, Islas. Duérmete un rato. Cóbrale el IVA. Eso, más IVA. Más paquetería. Más... No, no. No. Pero bueno. Les pido mil disculpas. Se me estaba pasando como un burro. ¿Tienes de arregla tres AM? Se te sale la caca. ¿En qué inodoro haces? En este, aquí hay puro insano. Hasta me ayudan a limpiarme. ¡Guasa! En ese no. Este me da cosa. Este no. En este sí. En este sí. ¿Por qué no? A ver, el próximo. Ay, en este claro que sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero pues este ya lo tengo. Es el que hago todos los días. Ay, no. ¡Echele, mi viejo! ¡Echele, tío! Solo, solo. Ey, ey. Pop se me cayó el celular desde el piso 11. Se desvió el celular. ¡Pop se me cayó el celular! No, pues era un Nokia, ¿no? ¡Un iPhone 12! La última vez que me cayó un iPhone a mí se me cayó así de alto. Así de alto. Y se le quebró la pantalla y ya no volvió a jalar. Bueno, la verdad, pues le trae una funda militar, pues así como no. La vamos a abrir y vas a sacar las grapas que tienen por dentro. Solamente vas a necesitar una. Vas a coger un lápiz o cualquier cosita que tengas por ahí y la vas a redondear de esta manera hasta que te quede algo así. Y listo, Lulutubers. Eso sería todo. Ya tienes tu piercing falso súper fácil. Yo me acuerdo en la prepa que unas de mi salón se pintaban el pelo con marcadores. No hagan estas cosas, mi niñoneta. Mejor no se pongan un piercing, ¿saben? ¿Qué? Este video, este, este video lo dice un niño de tres años, ¿eh? Está tan fuerte. Es que hoy 13 de enero, el do... Porque va al gym. Ay, abrazo. Ay, abrazo. Ay, abrazo. Ay, abrazo. Bueno, pues mínimo, esta copilación de TikTok va a empezar chistosamente. Soy ese. Con mis 12 uvas pediré 12 diferentes a que sí como... Oh, sí. Tú no me puedes decir nada, yo no soy nada tuyo. Yo te puedo decir todo cuando se me dé mi... Una vez. Perdóname, mi amor. El Zero White. No las quiero, eh. No las quiero. No las quiero. Las necesito.